Si era así, si, ay carajo, me quedo, me quedo bien, corazón, que era la culpa, de mi vestir, me enamoré, me enamoré, me enamoré, y yo no sé, te ayudamos pues, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Los hombres me dicen que tengo una puta. ¡Ah, yeah! ¡Baila, baila! 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 ¡Baila, baila!